Voy a llegar, voy a estar, no regreso a tu misión Oh no, oh mi amor, oh no, no regreso a tu casa Oh no, oh mi amor, oh no, no regreso a tu casa Oh no, oh mi amor, oh mi amor, oh mi amor, oh mi amor Voy a liberarme hoy, oh, 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 oh Oh no, oh, 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 oh Oh no, oh, 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 oh Yo no aguanto las paredes, ni las redes ni control, no son poco a tu misión Quiero volver los manos, me apresen, liberación Voy a llegar, voy a llorar, no regreso a tu misión Oh no, oh mi amor, oh no, no regreso a tu casa Oh no, oh no, oh mi amor, oh no, no regreso a tu casa Oh no, oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!